Concluida esta discusión, se dio paso al análisis de la reforma a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de propaganda. Es adecuado que se retome en este dictamen el concepto de propaganda gubernamental establecido en el decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones. El senador José Narro Céspedes señaló que estos cambios salvaguardan la libertad de expresión de funcionarios, priorizando el derecho humano a la información sobre la actuación pública y la rendición de cuentas por medio de la propaganda gubernamental. Con esta reforma se construye a dotar de seguridad jurídica la norma legal, siendo ahora más clara, comprensible y alejada de interpretaciones ambiguas. En el marco de los principios que hemos impulsado, nos parecen acertados los criterios de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria, finalidad, legalidad, oportunidad y territorialidad establecidos en el decreto.